Bueno, en más información del tema educativo, un evento de innovación tecnológica es el que se prepara a finales del mes. Está coordinado por la Dirección de Desarrollo Económico para poder desarrollarse, bueno, en la universidad, se llevará a cabo en la Universidad del Valle de México. Donde se va a traer un evento de innovación tecnológica, es decir, va a ser un evento donde estamos convocando a la comunidad estudiantil, estamos convocando al empresariado, vamos a convocar a expertos en la materia de logística y sobre todo también en la cuestión del desarrollo que tenemos como ciudad, del desarrollo de la vocación que tenemos como ciudad, donde les estamos pidiendo que nos identifiquen los retos que tenemos como ciudad o hacer un diagnóstico que tenemos como ciudad para poder innovar en ese reto y poder sacar conclusiones de qué es lo que tenemos que hacer. En este reto estamos invitando a la comunidad estudiantil que se involucre para que puedan salir a través de talleres de creatividad, a través de talleres de innovación, los posibles resultados, como te digo, en lo que es logística y también en lo que pudieran ser propuestas en el área industrial que estamos buscando. Te hago el comentario que ya se dio en Hermosillo y los jóvenes de la comunidad estudiantil hicieron propuestas para una empresa local y ellos sugirieron generar algunas aplicaciones donde podían integrarse a la planta Ford de Hermosillo. Entonces se mejoraron los procesos y se tuvo un ganador en ese certamen y por lo tanto pues estamos tratando de hacerlo aquí en Hogales también. Vamos a localizar a la industria cuál es nuestra mayor, hacia dónde nos tenemos que inclinar y qué es lo que tenemos que tener como resultado. ¿Esta es una convocatoria abierta a todas las instituciones? Estamos trabajando ahorita con, es Unison, UVM, el Tecnológico, la UTN y la Universidad Durango Santander. ¿Tiene que haber algún previo registro? ¿Es por grupo? ¿Cómo estará la trabajando? Va a haber un previo registro, se va a hacer un pre-registro que va a manejar la Secretaría de Economía y que la vamos a manejar nosotros también, en donde los estudiantes se empiecen a registrar y que estén interesados en ganar un premio, ya sea en becas o ya sea en el pago de alguna maestría. Se les va a dar alguna participación económica, pero se les está invitando sobre todo a que vengan a traer soluciones a lo que es la industria local, a la industria manufacturera.